Beba dos litros de agua al día, no más de dos mil calorías Haga ejercicio moderado, no beba demasiado Mucho cuidado con la sal que sube la tensión Y los rayos de sol, siempre con protección Le dije, mire usted doctor, no noto mejoría Le hice caso cada día de mi vida Conozco el remedio a este dolor, aunque tiene contraindicación Porque tú eres lo mejor pa' mi corazón La vida, la vida, la vida, la vida es Un suspiro que se va, se va La vida, mi vida, contigo que rica es Porque tú eres lo mejor Lleva una dieta equilibrada, evite grasas saturadas Vaya olvidando la nicotina, lo suyo no lo quita la aspirina Reduzca el consumo de café, duérmase antes de las diez Fuera gluten, hidrato, glucosa, lactosa y seguro que alguna otra cosa Le dije, mire usted doctor, con tanta teoría Mi ritmo funciona pero no encuentro malos días Conozco el remedio a este dolor, aunque tiene contraindicación Porque tú eres lo mejor pa' mi corazón La vida, la vida, la vida, la vida, la vida es Un suspiro que se va, se va La vida, mi vida, contigo que rica es Y puede que no me acostumbre a tener el azúcar pa' la nube Pero tú eres lo mejor Pa' mi corazón Pa' mi corazón Pa' mi corazón Mire usted doctor, mi patología Mire usted doctor, de noche y de día Es mi remedio y mi dolor Tiene usted toda la razón Porque duermo, más bien poco estamos Como locos nos comemos el uno al otro Y una cervecita al sol Y una patatita que le den al colesterol Mire usted, no sé si sabía Que la vida son dos días Y tú eres lo mejor Pa' mi corazón 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 Porque tú eres lo mejor Porque tú eres lo mejor Porque tú eres lo mejor Pa' mi corazón Pa' mi corazón Adiós Pa' mi corazón Pienfé Pedro Ajá Joa